Hablamos con don Juan Carlos Luna, un gran profesional y director del Marbella Club, antes ya muchos años y tengo que decir que siempre nos atiende, sobre todo a los medios de comunicación, a todo el mundo en general, pero con los medios realmente, siempre tiene una atención muy especial y hay que agradecerle, por eso igual tantos años y los que le quedan, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tu introducción, me encantado además de recibiros en Marbella Club, que es vuestra casa. Por esta noche que se habla de la gastronomía, ¿no? Porque hay grandes profesionales además de los cuales se le va a entregar pues su premio, su reconocimiento. Bueno, es un honor para nosotros, la Academia Gastronómica de Málaga ha estado dos años sin venir a Marbella Club, después de muchos años y hoy pues nos alegra y estamos felices de que vuelvan aquí y es un placer tenerlos y bueno, y grandes profesionales a los que se le va a premiar este año, de los que nos sentimos muy orgullosos de estar con ellos. El Hotel Marbella Club, ¿cómo empieza este año 2013? Veo que fuerte, ¿no? Pero tenéis muchos eventos ya organizados. Bueno, dentro de un poco del pesimismo mundial que hay en Marbella Club intentamos ser optimistas y hasta ahora estamos bien, estamos esta noche, mañana tenemos el viejo año ruso, que le llaman y bueno, vamos a luchar para seguir adelante y sacar adelante Marbella y el Marbella Club sobre todo. Este año 2013 esperamos vernos muchas veces, darnos cita aquí en este gran hotel que realmente como esta noche espléndida. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias. Con los años de profesionalidad que llevan. Gracias. Gracias y a vosotros. Muchas gracias.